La alta demanda de servicios turísticos que se estima para este verano ha llevado a los operadores del rubro a buscar nuevas opciones en la región, a lo que se suma el alza en los costos de acceso a las oficinas salitreras Patrimonios de la Humanidad, Humberston y Santa Laura. Respecto a las ruinas en particular de la zona interior, bueno, hoy día que las salitreras se han puesto súper caras para la gente, ya hay una alza programada para el mes de enero, están apareciendo nuevas inquietudes de visitar precisamente otros lugares y en cierta vez mucha gente que está buscando como encontrarse con el pueblo salitrero de verdad abandonado en La Pampa o ese cementerio que está ahí como abandonado bajo el sol, más que algo tan elaborado y tan armado, también buscan ellos poder descubrir esta historia del patrimonio. Los operadores señalan que han surgido una serie de iniciativas orientadas a descubrir nuevos destinos en La Pampa Salitrera o en la costa. En el verano aumenta la disponibilidad de salidas, también en cierta medida nos toca el invierno altiplánico, por lo tanto hay muchos programas que se ajustan a eso. Tenemos algunas cosas costeras, igual pensando en que este año hay una proyección de mayor afluencia de turistas, sobre todo en la zona norte de Argentina y ellos vienen precisamente buscando playas, buscando costas más que altiplano y otro tipo de cosas. O sea, lo mismo la gente que viene desde Bolivia, ahí estamos apuntando un poco lo que es la nueva oferta también. Una faceta muy importante es la información y orientación que se entrega a los turistas, para lo que existen dos alternativas. Una de ellas es venir a nuestra oficina de información, ubicada acá en Aníbal Pinto 436, a pasos de la Plaza Prat. Y la otra alternativa es la plataforma virtual que tenemos nosotros en nuestro sitio, que es el buscador de prestadores de servicios registrados en Cernatur, donde ellos pueden encontrar una gran gama de alternativas, tanto de alojamientos, restaurantes, tour operadores, transportes, entre otros. Y ahí ver quién es tan vigente y quién es tan bien cumpliendo nuestras inspecciones, que es muy importante. Nosotros nos interesa que los establecimientos turísticos, tanto como alojamiento y turismo aventura, estén cumpliendo las inspecciones para que puedan ofrecer un servicio de calidad. Otras agencias mantienen sus puntos objetivos en la Pampa y el altiplano. Tenemos tours especialmente preparados para la Laguna Roja, presentarles las maravillosas lagunas que tenemos en el altiplano, y también presentar lo que es todo el altiplano llegando hasta Colchanes, presentando Iluga, Puchuldiza, ese sector. Y obviamente el tour que se vende prácticamente solo, que es todo lo que es salitrera y altiplano, y pica. En el intertanto se conoce que hay alta demanda de reserva hotelera y se espera también la masividad de compras en zona franca, que es otro atractivo para los turistas de países vecinos.